hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos chilaquiles en salsa verde y los ingredientes para hacer la salsa son cuatro tomatillos verdes un cuarto de cebolla cuatro chiles jalapeños o cuaresmeños dos chiles serranos y sal al gusto vamos a poner en agua hirviendo los chiles los tomatillos y la cebolla para que se cocen hay que estar revisando para que no se vayan a reventar los tomates ya que de ser así se puede agredir la salsa y al ver que los chiles y el tomate ya está suave entonces lo retiramos de la olla y vamos a pasar toda la licuadora para hacer la salsa y aquí te voy a dejar un enlace para que puedas ir al vídeo donde te muestro cómo preparar la salsa paso a paso y le agregamos un poco de sal al gusto y ahora la vamos a guisar con un poco de aceite y ya tenemos la salsa lista y ahora para preparar los chilaquiles vamos a necesitar totopos salsa verde queso chihuahua rallado y crema y ahora sí vamos a poner los totopos en un plato le agregamos suficiente salsa y para quien no conozca los totopos estos son trozos de tortilla de maíz que cortamos en triángulos y los freímos o los tostamos y ahora le vamos a agregar suficiente queso rallado hay que tratar de cubrir todos los totopos ya que el queso le da un delicioso sabor y al final le vamos a agregar un poco de crema ácida al gusto y ahora hay que pasarlos a un hornito o al horno que ya debe estar previamente calentado a unos 350 grados y lo vamos a dejar hasta que veamos que se derrite el queso listo, el queso ya se derritió mira que delicia y así de rápido tenemos unos sabrosos chilaquiles verdes los chilaquiles es un desayuno tradicional mexicano sencillo de elaborar y que tiene varias presentaciones lo puedes hacer sencillo con pollo, con aguacate, adornar con cilantro y es un platillo que normalmente tú verás que se pide para desayunar en muchos restaurantes y también los puedes acompañar con unos deliciosos frijoles refritos en esta ocasión yo te pasé la receta de los chilaquiles verdes pero los puedes encontrar con salsa roja, con salsa de chile guajillo, con salsa de chipotle, entre otras pero los chilaquiles verdes es quizá la receta más básica en cualquier cocina mexicana prepáralos, pruébalos y disfrútalos, te aseguro que a toda tu familia le va a encantar y ahora te paso la lista de los ingredientes si te gustó este vídeo por favor dale like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas suscríbete y comparte gracias